Con valentía, al menos, la ahora precandidata del Partido Nacional, Ana García, dijo que pone la cara pese a los momentos difíciles que ha enfrentado en su familia. Luego la sentencia de su esposo, Juan Hernández, declarado culpable por tres delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Aquí estamos dando una oferta electoral adicional, creyendo que podemos construir una mejor Honduras, que tenemos el conocimiento, la experiencia y sobre todo el amor para luchar por eso. ¡Viva Jorn! ¡Viva Jorn! ¡Viva Jorn! ¡Viva Jorn! Y este es el momento de dar la cara por Honduras. No entró en detalles, pero aseguró que con fondos propios manejará su campaña, aunque para otros analistas no se ve correcto. La candidatura que está lanzando está siendo impulsada por grupos de poder que no quieren dejar de manipular el Partido Nacional y que están detrás del Partido Nacional y no quieren dar paso a las nuevas generaciones. Y esto realmente están queriéndose amparar en poder renunciar a una posible persecución penal en contra de ellos a través de cotas de poder. De su lado, el alcalde capitalino considera que la Constitución de la República le permite aspirar a un cargo público, pero es decisión de ellos. Yo creo que siempre la última palabra la tiene el pueblo y el pueblo sabrá dar un veredicto más y ese veredicto lo va a dar en las urnas. El pueblo hace justicia también y los pueblos han hecho justicia también. El pueblo hizo justicia en las generaciones acá. Otros entrevistados estiman que el derecho le asiste, pero lo ético y moral no, porque durante la gestión del gobierno de su esposo, el nacionalista Juan Hernández, por ocho años, hasta ahora es el señalado más corrupto de la historia. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.